Abuelita de Piura Mira Abuelita muy buena Tu sonrisa me da calor Tu sonrisa me da amor Tu sonrisa me da calor Tu sonrisa me da amor Ay, 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 arena Ay, 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 arena Ay, 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 arena Ay, 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 arena El barquito se va El barquito pa' allá El barquito se fue El barquito volverá Ay, 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 arena Ay, 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 arena Ay, 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 arena Ay, 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 arena De los Andes, papiura Ay, abuelita De un mar entre nosotros Mira, abuelita de Piura Mira, abuelita muy buena Mira, abuelita de Piura Mira, abuelita muy buena Tu sonrisa me da calor Tu sonrisa me da amor Tu sonrisa me da calor Tu sonrisa me da amor Ay, 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 arena 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 El barquito se va El barquito pa' allá El barquito se fue, el barquito volviera